Buenas mi nombre es Abraham Requena y trabajo como Data Scientist y bien hoy estoy aquí para hablaros un poco acerca de los roles que existen en Scrum entonces bueno los roles en Scrum se dividen en dos principales grupos que son los comprometidos y los implicados Scrum te divide en estos dos grupos y al grupo de los comprometidos sin ninguna connotación negativa alguna vez también se le llaman cerdos y a los implicados se le llaman gallinas y esto procede de una fábula que cuenta de que una gallina y un cerdo se encontraron una vez y le dijo la gallina al cerdo se me ocurre que podemos montar un restaurante juntos y le dijo el cerdo a perfecto perfecto y cómo lo vamos a llamar y entonces le dijo la gallina huevos con jamón a lo que el cerdo respondió a no 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 entonces no porque tú estarás involucrado y yo estaré comprometido entonces a partir de ahí es por donde surge eso dentro de Scrum quiénes son los comprometidos y quiénes son los implicados bueno pues los comprometidos en este caso serían el propietario del producto es decir el cliente el dueño del producto el que vela porque por traer el máximo valor posible al producto y los miembros del equipo es decir la gente que se va a encargar de realizar todo el trabajo todo el desarrollo de del proyecto luego los implicados o las gallinas pues serían otra serie de personas que están interesadas en el en el proyecto como gente de marketing como gente de dirección comerciales etcétera vale bueno muchas veces surge duda de dónde de dónde situar al Scrum Master que es otro rol que existe en Scrum y que ahora veremos ahora veremos en qué consiste o qué tareas tiene bien pues el Scrum Master aunque es difícil situarlo en un sitio o en otro normalmente se sitúa en los implicados vale bueno vamos a comenzar hablando acerca del Product Owner quién es el Product Owner pues el Product Owner es como si fuera nuestro cliente vale es la persona que conoce muy bien el negocio y que y que se ha encargado de del producto en sí entonces él va a tomar todas las decisiones de del cliente y normalmente es un rol único es un rol único porque sus tareas son principalmente principalmente de decisión entonces eso te facilita mucho porque si hubiera varias personas pues ahora se tendrían que poner de acuerdos entre ellas para priorizar tareas y demás y entonces por ellos se usa normalmente un Product Owner con un rol único con un de una única persona un rol único luego él es el propietario del Product Backlog es decir él es el propietario de toda la lista de requisitos y él es la persona que prioriza esas tareas vale y también otra de las tareas que tiene el Product Owner es la de aceptar o rechazar el sprint es decir cuando finalizamos un sprint vale vamos a tener una reunión una reunión de revisión del sprint en la cual le vamos a enseñar al Product Owner lo que hemos hecho por lo tanto es por último el Product Owner el que tiene la última palabra si ese sprint es válido o no si lo acepta o no lo acepta bien luego pasamos a la figura o al rol del Scrum Master ¿quién es el Scrum Master? bueno pues el Scrum Master es la persona que va a abogar que va a velar por la metodología y que se va a encargar de que todas las reglas de Scrum se vayan cumpliendo por lo tanto va a ser la conexión que va a tener el equipo de desarrollo con el Product Owner siempre que el Product Owner quiera hablar con el equipo o viceversa el Scrum Master va a estar en medio como moderador coordinando ese tipo de reuniones ¿qué más trabajo compete al Scrum Master? bueno pues tiene que ayudar tanto al Product Owner como al equipo es decir tiene que ayudar al Product Owner si es necesario si le pide ayuda de alguna de tomar una decisión o de qué requisito cree que es más importante de la pila del producto etc. pues el Scrum Master puede ayudar al Product Owner o debe ayudar al Product Owner y del mismo modo tiene que ayudar al equipo en dos tareas una en gestionar todo el equipo y toda la realización de las tareas y segundo el Scrum Master es un miembro más del equipo por lo cual debe trabajar como uno más ¿vale? aquí hay distintas alternativas porque bueno puede ser que el Scrum Master sea propio del equipo o que el Scrum Master también venga como un poco del cliente pero vamos lo normal es eso lo normal es que pertenezca al equipo que trabaje junto con el equipo ¿más tareas que son del Scrum Master? bueno tiene la obligación de revisar la pila del producto de moderar todas las reuniones de gestionar bien el grupo es decir de tener a la gente motivada de tener a la gente contenta de que no haya cargas de trabajo muy excesivas para algunas personas todo eso es el Scrum Master el que debe de estar atento o por ejemplo de ir viendo cómo va evolucionando el tablero Canva de ir viendo el tablero de POCIS cómo evoluciona si ve que una tarea lleva mucho tiempo en una posición pues puede ir a la persona y decirle ¿tienes algún problema? ¿te podemos ayudar? ¿qué es lo que pasa? entonces todo ese tipo de cosas, toda esa gestión normalmente corresponde al Scrum Master y luego está el equipo de desarrollo que son básicamente los desarrolladores que terminan realizando todo el proyecto bueno el equipo de desarrollo lo ideal o lo que dice la metodología es que debe de tener entre 3 y 9 personas eso siempre sin contar el Scrum Master y el Product Owner serían mínimo 3 personas más el Product Owner y el Scrum Master 5 personas debe de ser un equipo multifuncional o polivalente es decir que cada miembro del equipo sea capaz de realizar distintas tareas y una cosa muy interesante es que es el propio equipo el que se va a autodirigir y a autoorganizar entonces cuando se creen todas las tareas del Spring y demás pues puede ser el propio equipo el que diga pues yo voy a hacer esta tarea tú vas a hacer esta y ellos mismos se ponen de acuerdo y se auto coordinan y se auto organizan ¿vale? en el caso de no llegar a acuerdo o de haber algún tipo de problema ahí es donde entra la figura del Scrum Master para gestionar el equipo para gestionar ese tipo de problemas otras características del equipo es que deben de tener una visión muy clara del Product Owner es decir deben de saber muy bien lo que el Product Owner busca por lo cual deben de estar muy en contacto con él y que también van a participar en la pila del producto también van a participar en la pila de requisitos que nos va a solicitar el cliente ¿por qué? porque bueno al fin y al cabo mientras más gente colabore en esa creación pues más cosas podremos descubrir más cosas se nos van a dejar de pasarse etcétera y otra cosa muy importante en Scrum es que se va a respetar la decisión de todos se va a respetar la opinión de todos ¿vale? la voz cuenta de todos y el equipo también pues va a estimar tema de tarea va a estimar prioridades si cree que no es la idónea pues se lo puede comunicar al Product Owner aunque es cierto que siempre la última palabra la va a terminar teniendo el Product Owner y bueno esto es todo sobre los sobre los roles de Scrum ¿vale? y si estáis interesado en saber más sobre Scrum y demás pues podéis hacer clic en este enlace y os apuntáis al curso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!